Cerca de las dos y media de la tarde, quienes se encontraron en el sector de San Marcos, en Envigado, escucharon un fuerte trueno. El rayo impactó un árbol, lo derribó, y este en su caída, afectó los cables de alta tensión, provocando el estallido de los transformadores. Se hicieron contacto con el aguacero, los cables de alta tensión, casi andando un fuerte estallido, que alarmó mucho a la gente y se asustó. Dos árboles cayeron sobre la carrera 43A, bloqueándola completamente en ambos sentidos. Cerca de dos horas tardaron los organismos de atención de emergencias en despejar la vía. Primero un estallido, volvió la energía, volvió y estalló, se fue la energía, como en tres ocasiones ocurrió lo mismo. Y debido a la caída de los árboles, se cerraron las dos vías de la línea del poblado. Este sector comercial quedó sin energía eléctrica. La congestión vehicular duró toda la tarde.